¿Qué es Teotihuacán? Bueno, obviamente permite que se desintegre esta hegemonía y se establezcan nuevos pueblos con muchas características establecidas dentro o copiadas a ellos. Uno de ellos, dijimos en la clase pasada, es el Tají, que está en la parte norte del estado de Veracruz. Hemos hablado de que cada uno de ellos tiene características propias. Bueno, esta que se llama la pirámide de los nichos, estos cuadritos, esto va a ser lo característico del Tajín. Tajín, como pueden ver en esta maravillosa pirámide, tiene talud y tablero. Probablemente donde más se ve la influencia de Teotihuacán es exactamente en esto, en la urbanización, en la arquitectura, en la forma en la que esto se establece. Todos los edificios de Tajín van a tener estos cuadritos que se denominan nichos. Esta es la parte que yo les decía donde se empieza a hablar de hay una idea ya más militarista, porque aquí van a ser lugares muy grandes donde se pretende la unión o la reunión de un grupo importante, probablemente para la defensa o probablemente para establecer tácticas de guerra. En el Tajín, una de las características es que hay 17 juegos de pelota y todos los juegos de pelota están muy relacionados con las aplicaciones al sol. Una otra de las grandes características como cuestiones escultóricas de este pueblo son lo que se llaman los yugos, las hallas y las palmas. Los yugos son, bueno, obviamente son nombres que se les dan por las características que nosotros en la modernidad vemos. Estos normalmente son hechos de una piedra que es verdosa o de esta que es el balastro que son negras y se cree que hayan estado puestas así en algún edificio o abajo y servían para detener algún insignia que utilizaban estas personas. Estas que son las hachas, bueno, se les dio este nombre por la forma y normalmente en la parte de atrás tienen un pedacito más delgadito que se cree debe de haber formado parte o estar enclavadas en las esculturas, en las grandes pirámides o en los grandes templos. Y estas que se llaman las palmas, que se les dice por sus características, bueno, muchas de estas tienen muy caritas sonrientes que son también una de las características del taquín. Entonces, el taquín que está en Veracruz tiene influencia enorme de lo que sería el pueblo de Otihuacán. Otro es Xochicalco, que lo vimos en la clase pasada, que está aquí en el estado de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Y dijimos que aquí se va a ver mucho la influencia de Teotihuacán precisamente por este maravilloso templo que se llama el Templo de la Serpiente. Todo alrededor del templo está con estas características, con estas características que son la serpiente emplumada. Que si se acuerdan de la pirámide que había en Teotihuacán, es como que retomando esto. Estos templos y este lugar es considerado como la reunión de los sabios. Aquí por primera vez se da, o se conocen, dataciones muy, muy antiguas. Y esto es gracias probablemente a esto que es el observatorio. Yo les decía que entraba la luz exactamente en cierta época. Esto es una cueva, esta cueva fue acondicionada para hacer el observatorio de Xochicalco. Es una cueva que tiene 10 metros de profundidad y 4 metros y medio de amplitud. Entras por aquí, todo estaba pintado de negro, oscuro y exactamente en un lugar arriba de la cueva está hecho esta horadación. Esta horadación permite la entrada del sol por el tubo y solamente lo permite en ciertas fechas claves. Que son, por eso se llaman calendarios zeniths, porque son exactamente cuando el sol pasa por aquí. Son dos días, uno puede ser en mayo y el otro en octubre. Y después de la presencia de esto, durante 200 días no hay presencia, o sea, está todo oscuro. Por eso es muy importante poder asistir exactamente en las fechas marcadas para ver cómo la luz entra como un chorro y se desparrama en este lugar. Esto es el gran centro llamado Xochicalco. Se cree que todo lo que serían los conocimientos de los astros, las fechas, todo esto probablemente fue lo que permitió que, yéndolo de los teotihuacanos, aquí apareciera. El otro es Cacaxla, que les dije que estaba en el estado de Tlaxcala. Y este lugar, que realmente es un lugar muy nuevo, se localizó en 1975 y es una esplanada pequeña. No vale su escultura ni su arquitectura. Lo que vale maravillosamente son sus murales. Estos murales que, como son pueblos que están exactamente en la frontera, se piensa que fueron lugares que tuvieron la influencia muy, muy importante de los mayas. Entonces, esto que se le llama el hombre jaguar, por eso esta esplanada, así se llama la esplanada del hombre jaguar. Si recuerdan lo que vimos en Palenque, perdón, en Bonapá, esto es muy, muy similar a lo que se vio aquí. Este es el hombre águila. Si nosotros lo entendemos así, esto es lo que se va a retomar cuando veamos el militarismo de los aztecas, esto va a ser una de las advocaciones más importantes que se van a dar dentro de la milicia azteca. Si se fijan, viene adornado, sus pies tienen pies de águila, igual que la cabeza, que la trae obviamente con una máscara que está toda hecha de plumería. Su ropaje es un ropaje muy, muy elegante, lo que demuestra si realmente es una vocación a la guerra, quiere decir que en esta ocasión dentro de la sociedad ya los militares tienen un lugar preponderante. Este es el mural de la batalla. Vean cómo se ve, cómo están dominando. Si se acuerdan de lo que vimos en Bonapá, los colores, la forma, cómo está combinado, cómo tienen todos sus grandes dibujos, bueno, no tienen uniformes, esto parece muchísimo a lo que vimos en Bonapá. Entonces, por eso se piensa realmente que debe de haber existido una influencia muy importante de esto. Por eso se llaman fronterizos, silacanos. Esto es lo que se llama así. Vean cómo el hombre está lastimando, tiene a los esclavos, los tiene dominados. Las caras que tiene, obviamente no son caras de gente muy contenta. La otra ciudad es Cholula. Cholula es una ciudad que tiene una influencia tremendamente teotihuacana, sobre todo por la construcción. Cholula es una ciudad que está, o esta pirámide maravillosa, está tapada. Y arriba, como pueden observar, está la construcción de una catedral o de una iglesia que se hizo en la época de los españoles. Este lugar llamado Cholula, este lugar hermoso que le puedes visitar por dentro, haces una visita interna, sí, para ir viendo las diferentes construcciones que se hicieron a lo largo de la etapa. Cholula va a ser una ciudad que ahorita lo vamos a volver a retomar. Cuando hablemos de los coltecas, esta va a caer, va a retomar su auge. Cuando cae en Teotihuacán, Teotihuacán le va a dar este nuevo impulso y posteriormente van a llegar aquí a ser habitadas, perdón, por los, ¿cómo se llama? Por los coltecas que van a ser estos. Ahora, ya una vez que vimos esto, ¿por qué no me pongo los lentes? ¿Se oye que me veo tan preparada? A ver. Una vez que eso sucede, bueno, se va a dar lugar a lo que nosotros conocemos conocemos como el horizonte postclásico. Volvemos a nuestro cuadrito, que es el que nos ha ayudado a situarnos en el tiempo y en los lugares. Entonces, el siguiente cuadrito, vamos a verlo. Si ya hablamos de estos, que son los que van a ser, digamos, vean cómo termina Teotihuacán, y de aquí va a ver el paso importante a estas nuevas civilizaciones, obviamente con características totalmente distintas. Muchas recuerden que son las mismas, pero vamos a ver cuáles son las características de este nuevo periodo. Se va a dar del siglo X a 1521, ¿sí? Más o menos. Este postclásico va a iniciarse con la invasión en el siglo X de un grupo muy importante denominado Chichimecas, que vienen encabezados por un nombre que se llama Miscoadli. Miscoadli, obviamente, los pueblos que van a llegar con esta migración al centro van a ser pueblos con una cultura muchísimo menor que la cultura que ya se encontraba en el centro. La desaparición de Teotihuacán, si así lo podemos hablar, podemos hablar de un vacío de poder que existió gracias a la decaída de este gran centro. Entonces, como hay un vacío de poder, las ciudades que dijimos anteriormente se hacen ciudades hegemónicas regionales. Quiere decir, probablemente Teotihuacán controlaba, sin ser un gran imperio, pero controlaba todo el centro y de esta manera había una fuerza central. Cuando esto se rompe, es muy fácil que las grandes invasiones que se están dando puedan entrar y puedan llegar a este lugar. Eso es exactamente lo que vamos a ver con este grupo que llega, que se llama los Chichimecas. Una de las vocaciones que se le da al término Chichimeca son los pueblos del norte o los pueblos bárbaros, probablemente por su poca cultura que va a llegar aquí. Entonces, pasan los límites y van a llegar a buscar mejores sitios. Sin nosotros, normalmente cuando se hacen invasiones, como dijimos anteriormente, los pueblos que invaden tienen una menor cultura que los pueblos que van a ser invadidos. Precisamente por eso van a ser invadidos, porque estos pueblos vienen buscando una mejor vida, vienen buscando un mejor asentamiento, una tranquilidad, pero obviamente para encontrarlo y para buscarlo tienen que ser pueblos militares. Las migraciones ya para este entonces que estaba ocupado parte de esta región, van a tener que luchar, ¿sí? Con los pueblos que quedaron al desvanecerse Teotihuacán, pero van a tener que luchar, porque tienen que buscar un lugar, y para conseguir este lugar solamente lo van a conseguir a base de guerra. Entonces, normalmente las migraciones se hacen con pueblos, con cultura menor, pero que a la hora de la hora son aculturizados, porque, claro, llegan en donde existe una cultura más importante, una civilización más desarrollada, y ellos son los conquistadores, pero a su vez son conquistados. Por eso, una de las características de esta época es la aculturización. Esto quiere decir, van a tomar, van a conocer, van a establecer muchas de las normas que ya estaban establecidas en este lugar. Hay una fusión étnica. Los chichimecas se van a fusionar con las ya civilizaciones que estaban establecidas en el centro de México. Esto es una fusión étnica y lingüística. Probablemente este grupo ya hablaba el náhuatl, que va a ser uno de los idiomas más predominantes, sobre todo en el centro de América. Esto va a provocar que se establezca un nuevo idioma y que vaya a existir un idioma preponderante, que va a ser este, el náhuatl. Va a haber un sinfín de luchas, y esto va a provocar un sinfín de cambio de dueño. Entonces, por eso vamos a ver ciudades como, vamos a ver, por ejemplo, Teotihuacan. Van a llegar los toltecas, también van a llegar los aztecas, y van a llegar muchos pueblos. Y luego vamos a ver ciudades que pertenecieron primero a uno y luego a otro, como por ejemplo Cholula, de la que hablábamos anteriormente. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo. Estas son las características. Y, obviamente, el militarismo. A partir de este momento, el grupo militar o el grupo dentro de la sociedad, que nunca habíamos hablado de los militares, van a empezar a encontrar un lugar preponderante en la sociedad. Probablemente van a recibir premios, canongías, ganancias, por sus participaciones en la guerra. Entonces, esta clase va a ser la clase preponderante, ya no la teocrática. Ahora, la que va a comandar y la que va a matar van a ser los héroes de guerra. En este caso, Miscoac. Entonces, la primera ciudad o una de las ciudades que se van a conformar va a ser Tula. La primera llegada, donde este grupo encabezado por Miscoac se va a establecer, va a ser en el centro de México, en un lugar que se llama el Cerro de la Estrella, que en la actualidad puede ser Iztapalapa. Entonces, este es donde se realizan, desde aquí se van a situar. Como son militares, vienen buscando otra cosa. Una de las cosas más importantes que van a buscar es un centro que tenga contacto con mucho y que sobre todo tenga una visibilidad importante de todo el alrededor. Son militares, se tienen que defender, llegaron a pelear. Entonces, por eso el Cerro de la Estrella les ofrece esta importancia o les ofrece esta facilidad para establecerse aquí. Esto va a permitir que vayan haciendo conquistas alrededor de lo que sería el Valle de México. A ellos, los que ya se van a establecer aquí, ya no nada más les vamos a denominar chichimecas, sino les vamos a denominar toltecas, chichimecas. Probablemente, por lo que acabamos de decir, la culturización, la fusión étnica. Entonces, a estas gentes las vamos a empezar a diferenciar de los chichimecas puros. Estos ya van a ser toltecas chichimecas. Dominan al pueblo que estaba aquí, que se llamaban los otomíes. Estos otomíes probablemente son unos de los que lograron o buscaron la caída desde Tihuacán. Y estos van a ser los que van a ser los más preponderantes en este momento. Entonces, a partir del Cerro de la Estrella, van a empezar a ser conquistas a Morelos, a Guerrero y a Oaxaca. Miscoa Du es un nombre muy importante. Ahorita vamos a tratar de explicar por qué en muchas ocasiones lo confundimos con el dios Miscoa, que va a ser un dios guerrero. Miscoa Du, con estas grandes conquistas, que hace, bueno, va a llegar al estado de Morelos. El estado de Morelos, que es básicamente en este caso Tepoztlán, que está muy cerquita de lo que sería en la actualidad Puernavaca, es un lugar que toda la vida se ha caracterizado por su gran fertilidad. Entonces, en muchas ocasiones, las conquistas que se realizan a este lugar es básicamente buscando o estableciendo esta relación con un lugar agrícola, por excelencia, que tiene una agricultura extraordinaria y que obviamente le puede dar de comer al grupo que está conquistando en este momento. Bueno, ahí les va una pequeña leyenda de mi amigo Miscoa. Miscoa llega al estado de Morelos y a lo lejos ve a una mujer desnuda que estaba parada en una piedra. Esta mujer se llama Chimalma. Esta mujer le llama poderosamente la atención porque es una mujer que traía un arco y una flecha. Él inmediatamente la quiere conquistar, la quiere someter y le empieza a aventar flechazos. Ella se escabulle, logra correr y logra evitar que Chimalma la tome prisionera. Obviamente, a lo largo de la caminata o de la huida o de la persecución, Miscoa logra tomar la prisionera y se casa con ella. Se casa con ella. Obviamente, esto es una leyenda. Podemos entender que probablemente sea la fusión de estas dos grandes civilizaciones, que una va a ser la topeca chichimeca y la otra, la que ya estaba en este lugar de Tepozo. A la larga, ella tiene un hijo. Este hijo se va a llamar Seacatopipsi, sin el Quetzalcóatl. Ahorita no le pongamos el Quetzalcóatl, pero así se llama Seacatopipsi. Su madre, o sea, Chimalma, muere cuando nace el niño y su padre se queda al cargo del niño, pero se queda a vivir en esta región de Tepozoatlán y iba y venía al Cerro de la Estrella. Mientras el niño fue chiquito, vivió al lado de su padre y su padre lo enseñó a guerrear. Su padre es un militar. Su padre lo enseña a guerrear, pero en una ocasión hay una usurpación de uno que se llamaba Iwitlilmán y Iwitlilmán logra asesinar a Vizcoar. El niño logra huir, se va a Tepoztlán y en Tepoztlán sus abuelos lo van a cuidar y lo van a educar. En Tepoztlán, el culto más importante, Tepoztlán es Morelos, Tepoztlán es el Estado de México, Tepoztlán está a la salida de México yendo a Querétaro, Tepoztlán está cerquitita de... Ay no, está mal, es Tepoztlán, perdón, me equivoqué, discúlpame, discúlpame. Entonces, perdón, entonces este niño va a ser educado en Tepoztlán. Tepoztlán es un lugar donde hay un culto extraordinario a Quetzalcóatl. Entonces el niño, siendo hijo de un gran militar, va a ser educado en uno de los cultos más pacíficos, tranquilos, que va a evitar muchas veces el sacrificio humano, que es el culto a Quetzalcóatl. Por eso el niño va a llamarse Seacadín Topizín Quetzalcóatl. Cuando las personas logran terminar sus estudios y se, pues como que se ordenan de sacerdote de un determinado Dios, adquieren este sobrenombre. Entonces, por eso él agrega a su nombre Quetzalcóatl. Y este niño va a ser un gran sacerdote y va a vivir en Tepoztlán mientras él era educado y mientras él ejercía como sacerdote. Pasa el tiempo y los seguidores de su padre vienen y le dicen es que tú eres el legítimo heredero del trono de tu padre. Nosotros te convocamos a que vayamos a matar o a quitar a Iwitimay porque Iwitimay es un usurpador y nosotros no lo queremos. Entonces, el niño, como había aprendido las artes marciales de parte de su padre, va con estos hombres y logra quitar y destituir a este hombre y a partir de este momento él va a tomar la liderazgo de este pueblo. Lo primero que hace es ir a buscar los restos de su papá que este señor Iwitimay los había perdido, los busca, los encuentra y viene y construye en la parte superior del Cerro de la Estrella un templo donde va a enterrar los restos de su padre. Aquí se le van a hacer advocaciones muy importantes y lo van a empezar a considerar como un dios. Este que está aquí es Miscoatl, pero está hecho Miscoatl, el dios, que también puede ser conocido con el nombre de Kamashtli. Este es la vocación de Miscoatl, el héroe, como un dios. Este dios es el dios de la casa y es el dios guerrero. Entonces, a partir de ese momento este dios va a ingresar al Panteón y va a ser considerado como uno de los dioses importantes de esta época. Posteriormente, una vez que se establece en el centro de México, él va a empezar a decidir cambiar la capital y primero se va a ir a la ciudad de Tula 5 y posteriormente se va a establecer en Tula. Esto está en el estado de Hidalgo. ¿Por qué se va a Tula? ¿Qué es lo que ve importante en Tula? Bueno, en Tula lo que ve es que es el lugar donde se le permitía controlar dos grandes valles, uno es el Valle del Mezquital y el otro es el Valle de México y sobre todo estaba en la proximidad de la frontera lo que le permitiría detener las diferentes invasiones de los bárbaros que venían del norte. Entonces, esto es lo que a él lo decide llevarse aquí. Una vez que logra establecerse en Tula, se establece en Tula y su interés más grande es crear una ciudad verdaderamente extraordinaria. A él, en lo personal, no le importaba tanto la arquitectura ni la escultura ni hacer cosas así tan extraordinarias, sino más bien lo que más le importa es el arte. Entonces, va a atraer a mucha gente que se llama los nonualcas que en este momento eran, digamos, los que llevaban la voz cantante en las cuestiones arquitectónicas y escultóricas, los trae a su corte, hace que ellos sean los que planeen la ciudad, los que establezcan todo esto. Entonces, va a haber una fusión muy importante de estos dos grupos toltecas, los nonualcas con los toltecas chichimercas y van a hablar todos náhuatl. Entonces, las culturas se convierte este lugar que se llama Tula en un gran centro. Este centro va a estar caracterizado por el reino de Topilzin. Topilzin, o sea, Topilzin Quetzalcóatl, como ustedes quieran llamarle, va a hacer obras extraordinarias, más que arquitectónicas, escultóricas. Lo más importante o lo característico de Tula son estos que se llaman los atlantes, que son, bueno, se supone que representan a guerreros. Ahí volvemos a lo mismo, ya se están representando a guerreros, por eso, esta es una ciudad militar. Su dios, que va a ser Miscoatl, va a ser un dios guerrero. Entonces, este hombre va a hacer estas grandes esculturas. Estas esculturas están hechas normalmente en tres piezas y tienen un ensamblado perfecto que, bueno, ahorita sí se nota bien, aquí hay uno aquí hay otro y a veces la cabeza sería otro. Hacían un círculo en la de arriba y ponían como un conito en la de abajo y con eso se ensamblaba. El peso permitía que estuvieran verdaderamente fijas. Les repito, hay muchas historias, hay gente que dice que son los hombres de la luna y que tienen una corrupción a chorro en la espalda, pero yo digo que esas cosas no se deben repetir. Obviamente, también tienen mucha metalurgia y orfebrería. La metalurgia que se desarrolla en esta región es porque se cree que hubo un gran comercio y ese comercio va a estar relacionado mucho con Centroamérica y aquí en Centroamérica y en lo que vamos a ver de los mixtecos que ya estaban en Oaxaca son donde se desarrolla la metalurgia más importante y entonces por eso ellos también van a desarrollarlo así. Tienen dos tipos de cerámicas. La primera es Coyotlantelco que sería la antigua, la que ya existía antes de llegar los Toltecas Chichimecas a este lugar y la más característica de ellos es la que se llama Mayapa. Esta cerámica Mayapa es uniforme, ¿sí? Algunas sin decoración o con muy poca decoración, otras tienen franjas rojas como esta, líneas onduladas como esta y motivos sin decoración otros. Entonces, la mayoría va a ser así. Mucha de su cerámica es ritual. Entonces, la que queda o mucha de la que conocemos que queda es ritual y por eso fueron tan importantes estas gentes. Hemos dicho que cada uno de los centros podemos establecerlos de diferente forma. Dijimos que Monte Albán es un centro medicinal. Dijimos que la gran ciudad de Teotihuacan es el centro ceremonial por excelencia. Dijimos que lo que serían los mayas del antiguo imperio maya o de la parte baja del imperio, estos serían considerados los científicos, los más que desarrollaron el cero y todas las cuestiones matemáticas. Bueno, yo creo que el centro de aquí lo podemos considerar un poco como los grandes filósofos. Son los que escriben, son los que filosofan, son los que piensan, son estos grandes hombres que se van a cuestionar y luego lo vamos a ver en los pueblos que los van a continuar, cómo se van a empezar a cuestionar de dónde vengo, cuál que hago aquí. Entonces, este podría ser el centro filosófico por excelencia de Mesoamérica. Aquí va a haber una prosperidad terrible, van a conseguir estas grandes esculturas, estas grandes arquitecturas, este gran comercio y todo va a ser bajo el reino de este gran hombre llamado Topichin. Topichin va a fomentar de una manera extraordinaria el culto a Quetzalcóatl. Obviamente él es sacerdote de Quetzalcóatl. Este señor que se llama Seacatún tiene, provoca muchas dudas y lo podemos relacionar. En primer lugar, por el nombre que se le da que es Quetzalcóatl, siempre se cree andaba vestido de blanco. Entonces, hay muchas gentes que, bueno, lo han comparado hasta con San Mateo, pero bueno, hay gente que piensa que a lo mejor fue un español que se perdió y que llegó o un, no nada más español, podría haber sido un normando o un agente que llegó probablemente a América del Norte y emigró. La gran duda de que si verdaderamente haya sido un agente extranjera es por qué si les enseñó tantas cosas, por qué no les enseñó el uso de la rueda. Entonces, aquí es donde hay un gran desconcierto. Hay otro problema con él, se relaciona muchísimo o su advocación, su personalidad, todo lo que les voy a platicar ahorita, lo confunden también mucho con el dios Quetzalcóatl. Entonces, hay un personaje que se llama Seaka Topizzi, Quetzalcóatl, que es este, y hay otro que es el dios Quetzalcóatl, del cual lo hemos visto en diferentes representaciones, sobre todo con la representación de la serpiente emplumada. Muchas veces se confunde, se confunde y se confunde terriblemente. Entonces, como él lo que fomenta es el culto a este gran dios que es Quetzalcóatl, bueno, lo que hacía era orar, ayunar, el autosacrificio, o sea, él se autosacrificaba solito, y una de las cosas que va a dejar a un lado van a ser los sacrificios humanos. Entonces, él pensaba que esto no era necesario, que si un hombre verdaderamente se dedicaba a hacer su culto de manera personal, no tenía por qué haber sacrificios humanos. él lo que mucho motivaba era el sacrificio de animalitos o el quema de flores y de, pues, podríamos hablar hasta de copal. Entonces, esto es lo que él prodigaba dentro de su reino, obviamente, la paz, la concordia y el amor entre todos ellos. Esto permitió que obviamente se hiciera un esplendor en todo lo que era artístico, pero hay un grupo muy importante que no está tan de acuerdo con esto y estos son las personas que siguen a uno de los dioses más importantes y más antiguos que ha habido en el panteón mesoamericano que es Tezcaltipoca y Tezcaltipoca es el dios de la guerra. Tezcaltipoca es el dios que requiere de sacrificios humanos para poder tener la fuerza de ir a la guerra y ganar. Entonces, Tezcaltipoca o los sacerdotes de Tezcaltipoca y esta gente que ya no está muy de acuerdo con el gobierno establecido por Topilzin porque es muy tranquilito, entonces van a planear una forma de quitarlo de encima. Entonces, una noche lo van a visitar, le llevan un espejo y le enseñan la figura, su figura. Por primera vez Topilzin va a conocer su imagen. Realmente, pues queda un poco decepcionado de su imagen porque parece ser que era muy feo. Entonces, esto le va a causar grandes sinsabores y grandes angustias. Los sacerdotes de Tezcaltipoca, sabiendo que esto era lo que le iba a provocar, lo van a visitar unas noches después y le dicen nosotros tenemos el remedio para que tú dejes de estar preocupado, para que a ti se te olvide tu fealdad o tu imagen, no sé cómo le dirían. Entonces, le dicen, te vamos a dar a beber una pócima maravillosa que se te va a olvidar efectivamente todo. Entonces, le dan pulque y toma cinco copas de pulque, con lo que se emborracha, bueno, ya se podrán imaginar cómo quedó. Cuando despierta al día siguiente, bueno, no nada más tenía cruda, sino le empezó a dar un repartimiento terrible porque se da cuenta que tuvo relaciones sexuales con su hermana, no con otra mujer, con su hermana. Una de las cosas que se practicaba dentro de los sacerdocios de Quetzalcóatl era, pues digamos, el celibato. Entonces, él cuando despierta y se da cuenta que no nada más no cumplió con lo que ha establecido cuando se, bueno, tomó los hábitos, por decirlo de una manera, o tomó esta vida sacerdotal de Quetzalcóatl, se siente profundamente humillado y entonces decide, decide abandonar Tula y se va de Tula, se exilia de Tula el año 1 Caña. Este año es el año 987 y ahí les va otra ley. Entonces, se dice que se va de Tula y se va a Veracruz. Llega a Veracruz y en Veracruz hay dos versiones. La primera versión es que hace una fogata enorme, se avienta en la fogata y esto, a la hora de quemarse, como había sucedido en Teotihuacán, se convierte también en una bola de fuego que se pone en el firmamento y va a ser Venus. Pero hay otros que opinan que se sube en una embarcación y se va y va a desembarcar en lo que nosotros conocemos como la península de Yucatán y aquí va a tomar una nueva vocación y aquí se le va a llamar Kukulcán del que vamos a hablar en un momento. Entonces, esta ciudad de Tula cuando este hombre abandona Tula en el año 987 o en el año 1 Caña que se va de aquí, se va y entonces Tula va a entrar en una inestabilidad y en una decadencia terrible. Se van a suceder uno a uno diferentes monarcas y ninguno de ellos puede poner o solucionar el problema al cual se estaba enfrentando esta maravillosa ciudad de Tula. Hasta que llega a gobernarlo el último monarca toiteca que va a ser Huemac. Huemac que quiere decir mano grande y quiere decir mano grande precisamente por eso porque va a establecer una mano fuerte dentro del gobierno. Va a gobernar 60 años. Durante sus 60 años Tula va a renacer y va a volver a tomar un lugar importante va a volver a consolidarse pero al final de su reinado de estos 60 años va a tener muchos problemas. Uno el primero es una prolongada sequía que va a provocar hambre. Nosotros sabemos que cuando un pueblo tiene hambre ese pueblo se levanta aunque sea un pueblo con las vocaciones a Quetzalcóatl. Una lucha constante contra los huastecos y los mexicas. Quiere decir que estos pueblos estaban llegando están bajando están haciendo sus primeras migraciones. Hay un conflicto entre los toitecas chichimecas y los nonoicas que va a culminar con una rebelión contra Huema y van a pedir la destitución de él porque lo van a considerar que todos los problemas que tiene Tula toda la decadencia que está viviendo Tula se debe a este gobierno despótico que ha tenido Huema por tanto tiempo. Entonces lo van a destituir lo van a correr y Huema va a abandonar Tula el año uno pedernal que es el año mil ciento cincuenta y seis y se establece en Chapultepec esta va a ser la última capital azteca. Este es un mapa que lo vamos a ver mucho a partir de este momento que se llama lo que conocemos como el lago de Texcoco este es el Valle de México cuando ellos vienen de Tula se van a establecer aquí esto es Chapultepec una vez que llegan y se establecen en esta zona van a empezar a diseminarse porque van a tener muchos problemas aquí van a tener que luchar con todos los pequeños pueblos que van a estar de este lado entonces unos se van a ir a Hidalgo otros se van a ir a Cholula por eso Cholula va a tener una nueva presencia y esta nueva presencia va a ser Tolteca otros se van a ir a Michoacán se van a ir a Guerrero los que se van a quedar aquí los más importantes van a ser estos los que se van a quedar aquí en esta ciudad que se llama Pulhuacán cuando veamos a los aztecas los aztecas van a estar aquí aquí es uno de los puntos donde van a llegar aquí y van a llegar también a Cholula también se van a Oaxaca se van a Veracruz y se van a Tabasco quiere decir que la influencia Tolteca va a llegar a todos estos lugares muchos de los lugares que van a emerger en este momento van a emerger con una influencia llevada desde el centro y la relación que existe con Chichen Itza bueno ya les dije que unos creen que se va en una vaquita y que va a llegar y que le vamos a poner por nombre Kukulcán en la península de Yucatán cuando voy a decir un momentito ahí voy aquí cuando o sea quienes poblaron o quienes son las gentes que habitan este lugar bueno se supone que hubo tres subprovincias la primera es la de los Chienes que es la que está al norte de Petén o sea será la que está más cerquita aquí esto va a estar en Campeche y en Quintana Roo esta gente estos que van a estar aquí luego una que está más al norte que es la de los PUC que es esta ustedes cuando van a Yucatán así les dicen vamos a hacer una una visita a todas las culturas o la arquitectura PUC bueno entonces es lo que está más al norte y por último los Itzaes que están en Chichen Itza a esto sí a estos grupos que ya estaban aquí a mediados del siglo o sea en el siglo X en el siglo cuando invade cuando llega Tuvulcan va a llegar aquí y entonces va a darle un impulso nuevo a todo este poblano a toda esta población que se encontraba en este lugar por eso por eso en Chichen va a haber una influencia muy importante que la vamos a ver mucho en su arquitectura van a ver muchas formas de serpiente van a ver la figura adyacente que es el Charmoy que es tan conocido de esta combinación o sea de la llegada acuérdense que los Toltecas no eran muy buenos para la arquitectura probablemente la fusión que se hace aquí con lo que ya estaba establecido por los la gente de los Puk y los Chens y los Chens que ya estaban en este lugar van a hacer que resurjan por eso se llama el Renacimiento Maya van a empezar a ver las características más importantes o las obras arquitectónicas que más nos revelan la influencia de este pueblo en en Yucatán es este por ejemplo esta pirámide que se llama la pirámide de Kukulcán en donde bueno si ustedes cuentan los escalinatas de los cuatro lados y lo que está aquí arriba da un total de 365 días y tiene esta es donde se refleja la serpiente emplumada que va bajando así exactamente en el en el hay un en el entonces esto es probablemente por los conocimientos que traen ¿sí? y los ponen aquí recuerden que esta gente heredó todos los conocimientos mayas todo lo que ya vimos la arquitectura las matemáticas el uso del suero la astronomía todo lo heredan ellos y probablemente con la influencia de este pueblo que llega porque obviamente Kukulcán bueno o el señor Topizzi no llega solito llega con un séquito de gente y este séquito de gente es el que va a ayudar a establecerse en este lugar la península primero van a encontrar a un grupo que se llama los Itzaes los Itzaes estaban establecidos en la ciudad de Champotón y él los hace emigrar y crear esta maravillosa ciudad que se llama Chichen Itza si nosotros tenemos la oportunidad de ir a Chichen Itza en Chichen Itza está dividida como en dos partes la parte antigua que es la parte donde no tiene todavía la influencia del centro y la parte que ellos llaman las Mayatoltecas que sería esto para mi gusto la más grandiosa a excepción del observatorio es esto esta cultura que la podemos ver aquí otro de los pueblos que van a nacer o que van a aparecer o que van a tomar una importancia muy muy importante muy grande va a ser el pueblo de los Sius que son los que van a crear Uxmal Uxmal que va a ser una ciudad también pues se cree que creada fundada el esplendor que logra tener también lo tiene gracias a Topilzi aunque en estas dos ciudades podemos ver diferencias arquitectónicas muy importantes siempre una de las la cosa que va a ser preponderante en ellos va a ser verdaderamente lo espectacular son ciudades extraordinariamente importantes esta que ya se llama Uxmal que está bueno fue creada por uno de sus militares que se llamaba Tulucio por eso son los Sius si esta aquí este lugar aquí hay una plaza enorme que es una plaza donde se supone que se tenía la reunión de los grandes militares para prepararse para ir a la guerra yo he tenido la oportunidad de ver muchos bueno no muchos pero varios estas cosas shows que se llaman Luz y Sonido para mi gusto el más hermoso es el de aquí el de aquí es precioso o sea realmente te envuelve y sientes como los militares van caminando y sientes este predominio de este lugar bueno el otro bueno estos son las características este es el Chacmol el Chacmol como tal bueno tiene un nombre obviamente que no se le debe de llamar pero bueno así lo llamó un militar francés que llegó aquí con las huestes de Maximiliano y todo así se le quedó este Chacmol se cree que los primeros que lo construyeron fue los Toltecas y de aquí pasa hacia este lugar posteriormente lo vamos a ver en el Templo Mayor en la Ciudad de México con los Mexicas este Chacmol o sea así como la arquitectura va a tener una maravilloso desarrollo y va a tener estas muestras arquitectónicas bueno los grandes conocedores dicen que la arquitectura no que la arquitectura está basada en esto y esto que son las columnas que como se pueden dar cuenta son las columnas de Quetzalcóatl esto que está hacia arriba sería el cuerpo de Quetzalcóatl y aquí está la cabeza esto bueno los grandes conocedores yo no soy grande conocedora pero ellos dicen que es una escultura muy hierática que es una escultura que no tiene el movimiento que se logró tener en la de Teohihuacán por ejemplo entonces ellos dicen que es mucho más esplendoroso sobre todo el señor Morley dice que lo más esplendoroso aquí es la arquitectura más que la escultura pues es esto esto son características de los toltecas de Tula este es otro edificio uno de los grandes edificios que se llama el edificio de las mil columnas y obviamente si nosotros lo vemos podemos tener una imagen o recordarnos los los grandes guerreros que estaban en Tula entonces esto es lo que nos hace entender que hay una influencia muy importante del centro a esta región por último una de las características que ya no va a ser tan querida por este por Topici es que aquí en este mundo maya se empezó a practicar de manera importante los sacrificios humanos con una gran diferencia en muchos lugares nada más se sacrificaban a hombres aquí en este mundo en este lugar se sacrifican en estos cenotes que llaman los cenotes sagrados se sacrifican a doncellas normalmente las alajaban hermosisísimo y las aventaban aquí mucho de lo que se aventó y de lo que quedó aquí los sacrificios como las mataban a estas mujeres o a estos hombres fueron rescatados y se tienen ahora en los museos hay muchos que se bueno se los llevaron hubo un arquitecto que se apellidaba Thompson que vino a nuestro país a hacer estudios de los mayas y mucho de lo que se sacó de aquí está en Estados Unidos pero se conoce se sabe y hay todavía muestras que podemos tener dentro de los museos que nos demuestran como la gente no nada más era lo que las mujeres o los muchachos que eran sacrificados llevaban puestos sino que como ofrenda se aventaban así platones este alguna cerámica y muchas de estas eran de oro entonces esto es lo que se les día la gran diferencia con este pueblo maya pero que sigue teniendo una influencia muy muy importante con el este con el mundo de acá de los toltecas en el mundo maya dijimos hay tres ciudades importantes una es Chichen otra es Uxmal y otra es Mayapa como estas tres son las ciudades más importantes se cree que el grupo minoritario que era el tolteca Chichimeca cuando llega aquí para evitar que existan digamos pleitos entre ellas van a crear una cosa que se llama la Liga Mayapa ¿qué es la Liga Mayapa? bueno pues es un tratado es una organización son alianzas que se hacen en las tres grandes grupos en las tres grandes ciudades al principio la Liga Mayapán va a durar 200 años y en estos 200 años la que la va a encabezar es Chichen Itza es el gran esplendor de Chichen Itza es las construcciones que vimos es esta gran hegemonía que Chichen Itza hace a lo largo de esto cuando nosotros hablamos de alianzas es que es un mundo militar y la única manera en que yo podía tener paz era teniendo alianzas con los grandes estas alianzas se van a romper después de 200 años obviamente la verdad la verdad es que se rompen porque hay una desaveniencia entre ellas Mayapán que empieza a crecer mucho ya no quiere estar sometida o subjuzgada por Chichen Itza entonces Mayapán y Chichen se van a pelear la historia cuenta que se pelean porque uno de ellos se robó a la esposa o a la novia de uno de Siu que se estaban casando y entonces se la roban y entonces bueno pues por eso se pelean la realidad es que había una rivalidad ya entre ellos y entonces se rompe esta rivalidad a partir de este momento Mayapán es el que va a tomar el liderazgo digamos que Chichen lo tuvo del año 1000 al año 1200 para poner números cerrados los 250 años posteriores el que va a tener el control van a ser los cocomes o los gentes de Mayapán el control que va a establecer Mayapán es un control severo por eso yo les decía la vez pasada que a lo mejor aquí si podemos hablar de imperio si porque hay un control porque es un control fuerte no es amigable era que la gente tenía que pagar impuestos tenía que pagar muchas veces con gente para crear sus propios ejércitos entonces estamos hablando de un imperio totalmente diferente al imperio que hablamos en la parte de abajo de los mayas entonces este sí puede ser considerado después de este imperio en números redondos en el año de 1841 decai y decai obviamente porque todos los demás ya están hasta el chombo de ellos y hacen una rebelión se pelean contra ellos y a partir de este momento queda digamos una desorganización y una inestabilidad política extraordinariamente grande por eso cuando los españoles llegan ya no existe el imperio maya existen pueblos existen ciudades en decadencia que unos y otros están peleando entre sí y que han perdido esta gran gloria que se tuvo cuando Chichén fue la grande cuando Mayapán fue la grande cuando en un momento dado Uxmal floreció van a aparecer ciudades muy importantes pero ya no con el esplendor nunca jamás de lo que tuvo Chichén o eso uno va a ser Tulum el otro va a ser Cobá y van a ser todas las pequeñas ciudades que están aquí alrededor cuando los españoles llegan a donde llegan es aquí lo que conocen es esto ¿sí? entonces va a desaparecer realmente se va a perder el gran esplendor de este lugar maravilloso que se llamó los mayas obviamente esto es uno se acuerdan de las características del mundo es uno de los grandes momentos de de este mundo esplendoroso que va a ser el mundo de los de los es que bueno nos vamos a venir aquí otra vez en este mapa en esto que tenemos vamos a empezar a hablar de un pueblo que es el único que ya me va a faltar como gran pueblo importante en esta época que va a ser el pueblo o el mundo de los mixtecos los mixtecos son el pueblo que va a lograr otra vez por por la lucha encarnecida o por la lucha terrible que se va a hacer de retomar o de hacer bueno hay gente que piensa que fueron los que provocaron la decadencia o la desaparición de este gran monte albán esto por eso fíjense veamos a ver otra vez monte albán va a caer y va a caer por un pueblo que se llama mixteco los mixtecos los mixtecos van a ser un pueblo que obviamente también se va a desarrollar en esta zona pero son son totalmente diferentes físicamente a los zapotecas si quieren para que lo clarifiquemos Benito Juárez es zapoteco Porfirio Díaz es mixteco si entonces dice que son más bajos si o sea no son tan morenos son los hombres de las nubes son otros hombres y tienen características diferentes pero claro para poder quedarse en el lugar de monte albán mis niños tienen que ser militares y obviamente con una milicia mucho superior con armas más digamos más feroces van a lograr derrotar a monte albán derrotan a monte albán y monte albán va a emerger la última etapa de monte albán se va a llamar monte albán 5 y monte albán 5 está dominada por los mixtecos es en esta época cuando se dan todas las se acuerdan las tumbas que vimos bueno la tumba número 7 que es la tumba más importante que se ha encontrado y la que tiene más evidencias esa tumba es de los mixtecos por eso en esta tumba una de las cosas que vamos a encontrar es la metalurgia los mixtecos su su esplendor es la metalurgia hacen cosas hermosas son los que se aprenden a hacer el oro en estas barras que son como hoja de oro que son sumamente delgaditos nosotros nunca tuvimos joyas que fueran oro pesado de 24 así pesado no más bien eran hojas de oro y ellos son los que van a hacerlo son los más extraordinarios metalúrgicos así como son los metalúrgicos extraordinarios son extraordinarios orfebres trabajan perfectamente la piedra todas sus ¿cómo se llama? pues templos o sus pirámides o lo que logran hacer están con estas grecas debe de haber sido un trabajo titánico recuerden que no tenemos nada más que piedra contra piedra una greca se hacía o tenía más de 5 mil pedacitos y cada uno está pulido uno por uno y está puesto entonces tiene que tener un trabajo extraordinario como son militares tienen grandes esplanadas su ciudad es Mitla desgraciadamente la ciudad de Mitla está muy lastimada porque cuando los españoles llegaron que era la ciudad pues más prominente en este momento muchas de las piedras que se usaron para construir Mitla son reutilizadas para construir la iglesia que está en esta zona entonces por eso volvemos a hablar de las características de los militares de los militares retoman o cambian de dueños entonces ahora este mundial van 5 está habitado por los mixtecos que a su vez van a hacer florecer otras dos ciudades que va a ser la ciudad de Mitla y la ciudad de Sashila basándose en la cultura de los zapotecas dándoles una nueva una nueva forma un nuevo sistema que va a ser militarista este es totalmente teocrático entonces estos son los grandes lugares o los grandes sistemas que se van a establecer en el militarismo y por último que ya es lo último que nos queda hablar vamos a hablar del mundo azteca ¿si? con estas grandes no ya lo cerré ah no es este ahorita se los encuentro no importa yo yo les puedo ir platicando este es el mundo azteca ¿si? ¿quiénes son los aztecas? ¿de dónde vienen los aztecas? ¿por qué tanto revuelo con ellos? bueno pues el mundo azteca es un mundo que va a venir como su va a venir van a emigrar de lugares muy lejanos y van a emigrar junto con siete tribus nahuatlacas estas tribus nahuatlacas son los texpanekas que se van a establecer en Azcapotzay aquí está los chalcas que se van a establecer en lo que todavía en la actualidad se llama chalco que ya se me perdió ay bueno por aquí está los los xochimilcas que se van a establecer en xochimilco los acolhuas los acolhuas que se van a establecer en pulhuacán ¿se acuerdan de pulhuacán? los que estaban aquí los toctecas los tlaxcaltecas que se van a establecer en Tlaxcala o sea más afuera y los chalhuicas que son los que se van a establecer en Cuernavaca quiere decir que más o menos en el siglo XII ¿sí? hay otra gran migración esta gran migración viene encabezada por un hombre que se llama Zolotin así a diferencia del anterior que venía encabezada por Miscoatl estos pueblos son los pueblos este nahuatlacos o las tribus nahuatlacas que van a llegar y se van a apoderar a francazos de los lugares que todavía existían vacíos y se van a quedar en esta región ¿por qué es el lago de Texcoco y el lago que de Xochimilco que está acá abajo tan apreciado por ellos? bueno simple y sencillamente por el agua entonces aquí es el centro de México entonces están los Xochimilcas los Chalcas los Tecpanecas ¿sí? los Sacolhuas ahí van cuatro ¿sí? los otros van a estar fuera que son los que están en Cuernavaca los que están acá abajo que van a ser los que están en Tlaxcala y por último van a ser el pueblo Azteca que es el que va a llegar aquí estas invasiones que se van a dar en este siglo van a llegar y primero se van a establecer en la ciudad de Nayuca son seminómadas seminómadas terriblemente digamos que son un poco pelioneros pendencieros tramposillos ¿sí? entonces van a llegar y a base de estas trampas y de estas cosas bueno se van a empezar a establecer en los diferentes lugares Tenayuca es muy importante esta pirámide aquí van a construir una pirámide y aquí como eran todavía seminómadas bueno van a empezar a emigrar de lugares no siembran maíz siembran otras semillas entonces aquí va a empezar la culturización porque cuando llegan aquí van a tratar y van a cultivar también el maíz son cazadores y recolectores obviamente si son seminóvelas tienen o cuando menos van a buscar el linaje Tolteca-Chichimeca esto es lo más importante porque para ellos era muy importante tener cuando ellos llegan al lago de Texcoco cuando ellos llegan al valle de México lo que más escuchan lo que más oyen es el linaje Tolteca-Chichimeca por eso van a buscar por eso se van a establecer en Culhuacán los acolua son los que van a ser los más herederos de este linaje porque aquí va a haber una fusión étnica y esta fusión étnica es lo que va a dar lugar a este periodo de esta fusión va a aparecer en Texcoco en 1327 una nueva ciudad que así se va a llamar la ciudad de Texcoco aquí van a haber emperadores extraordinarios reyes extraordinarios que van a hacer renacer o que van a hacer van a rescatar digamos todos los conocimientos y todo lo que estableció los toltecas entonces van a haber dos ciudades una es a Córduas y la otra nueva que va a ser Texcoco si nos vamos aquí Texcoco es esto entonces los linajes de lo que nosotros conocemos como los toltecas chichimecas están aquí están aquí las diferentes estas que son las nahuatlacas van a tratar de obtener este linaje por eso se van a empezar a culturizar con esto entonces así van a empezar a aparecer hasta que por último llega a este lugar un pueblo que se denomina el pueblo azteca ¿quiénes son los aztecas? ¿de dónde vienen? bueno pues ahí vienen muchas historias muchas que si vienen de Chicomostó el lugar que está la gente los grandes historiadores los sitúan digamos más o menos por donde sería Nuevo México y desde ahí emigraron y lo más cercano es que vienen de Azclán que es este lugar que se llama de las lugar de gazas ellos emigran y van a tener una emigración que va a durar muchos años casi 200 años van a salir de Azclán y van a empezar a caminar y van a empezar a buscar esta llegada ahí les voy a platicar la historia de mis amigos este los ¿cómo se llaman? los aztecas bueno esta es una una tira que se encuentra en el codicio de Boturini y en esta es donde platican su peregrinación bueno el grupo azteca era un grupo salvaje eran pendencieros eran tramposos eran mentirosos buenísimos militares su grandeza o sea su mayor grandeza son sus prácticas militares las prácticas militares que establecen este grupo es que les quiero este grupo van a ser una que es la más importante que yo tenía bueno una la más importante es que hacían un ruido o sea cuando llegaban como eran medios salvajitos empezaban a gritar pero a gritar ¡ah! imagínense no sé mil gentes dos mil gentes gritando así entraban a las ciudades y por supuesto descontrolaban a todo el que estaba sentado en cualquier lugar ¿verdad? entonces lo que hacían era descontrolarlos inmediatamente tenían la visión de ver cuál era el jefe lo tomaban el prisionero lo subían al lugar más alto lo mataban y se acababan así era como esta gente llegó la característica de este pueblo de este gran pueblo azteca es que traen una cosita nueva que no había aparecido hasta el frente de su tribu de este grupo digamos no muy civilizado o no muy educado venía un sacerdote acompañado de otros dos este señor se llamaba Tenoche y este señor traía un envoltorito bajo brazo este envoltorito era el dios Uchilopostle que es un dios nuevo es un dios que nunca jamás en la vida se había escuchado en el valle de México ni siquiera estaba en el panteón entonces resulta que Tenoche son todo lo que les dije pero no les dije vivos como nadie vivos inteligentes audaces este vivos vivos entonces este señor que traía aquí bueno pues tenía conversaciones directas con Uchilopostle obviamente y Uchilopostle lo dirigía y le decía tienen que según es tienen que encontrar un lugar que es un lugar mesiánico sagrado determinado por los dioses para que ustedes se sitúen ahí van a encontrar un águila sobre un opal devorándose una serpiente todo el mismo tiempo bueno entonces ellos empiezan a caminar y traen a Uchilopostle entonces Uchilopostle los va guiando y en esta guía van a ir conociendo y van a ir parándose en los lugares más importantes que van a marcar la vida de este pueblo primero van a conocer o van a van a llegar a lo que nosotros conocemos como Teotihuacán ¿se acuerdan que cuando vimos Teotihuacán dijimos que el que puso los nombres son los aztecas entonces llegaron estuvieron en Teotihuacán pero como llegaban y digamos que eran medio zapajones se sentían ya muy cómodos en el momento que se sentían cómodos les decía dice Uchilopostle que tenemos que seguir nuestro camino entonces seguían su camino en la siguiente parada van a parar en Tula nada menos ni nada más que en Tula y en Tula van a tener van a tener lugar una de las nacimientos más importantes que van a marcar la vida de este pueblo y es el nacimiento de Uchilopostle ¿cómo nace? bueno pues ahí les va otra leyenda supuestamente la mamá que es la diosa de la de la tierra que es Coquicue se encontraba barriendo el templo aquel de Tula que les enseñé porque ella era la sacerdotisa y tenía que mantener limpio el templo de Quetzalcóatl entonces barría y barría y le enviaba un día barriendo se encuentra un atajo un antijo así de plumines le gustan se las pone en el seno y sigue su trabajo al tiempo se da cuenta que está embarazada como ella es Coquicue es la mamá de Coyo Chautli que es nada más ni nada menos que la diosa de la luna pero también es la mamá de todas las estrellas entonces tiene poquitos hijos ¿verdad? entonces le da muchísimo miedo que sepan que ella está embarazada entonces empieza a tratar de disimular pero obviamente el embarazo bueno llega un momento en que no lo puede disimular y Coyo Chautli que es la hija la diosa de la luna se da cuenta y se da cuenta de que su madre está embarazada y va a tratar de matarla entonces cuando la muchacha o la luna viene a matar a Coquicue Coquicue escucha una voz que le dice madre no te preocupes yo te voy a salvar en ese momento nace Wichilopostli Wichilopostli nace con el atli aquí ok el atli es esta como un como una piedra larga que la tiene en la mano que es con lo que se va a defender y ella él se defiende de su hermana se pelea en la lucha Cana Wichilopostli la hermana queda toda despedazada por eso en esta piedra maravillosa que se encuentra en el Tempio Mayor la vamos a ver toda desmembrada entonces logra vencerla ¿sí? esto marca una nueva era la nueva era del sol nuevo ¿sí? entonces los aztecas en ese preciso instante momento tienen una idea mesiánica ellos son el pueblo del sol pero del sol naciente del sol nuevo y tienen la obligación de mantenerlo vivo ¿se acuerdan lo que dijimos para qué servían los sacrificios humanos? para que se mueva por eso ellos van a tener en su forma de vida el sacrificio como una parte importantísima importantísima para trabajar entonces van a empezar la lucha ahí mata a la hermanita entonces con esto Huichido Postli es el dios del sol naciente obviamente se explica el día y la noche todos los días hay una lucha entre el día entre el sol y Coyo Cháutli y si no me sacrifico pues no va a nacer el sol entonces se explican ahí nace aquí en la peregrinación por eso yo digo que eran listísimos o sea el cenote mis respetos los hacían moverse nada de que se queden aquí vámonos bola de tranquilos vámonos muévanse entonces los trae del chingo al tango porque la otra parada van a parar en Chapultepec pero como en Chapultepec roban a todo mundo los corren de Chapultepec entonces los van corriendo de todos los lugares a los que van llegando como ya los rumores en aquella época también existían todo el mundo le ponía la cruz ahí vienen los aztecas que cosa tan espantosa que no lleguen ¿verdad? entonces empiezan a tratar de llegar al último lugar donde van a llegar bueno van a llegar a muchos pero bueno van a llegar aquí a Culhuacán ¿sí? bueno primero llegan aquí y en Culhuacán los de aquí los sacó los aztecas ya lo tenían hartos porque ya sabían que eran unos tremendos y que les iban a hacer puras cosas feas los mandan y les dicen ah sí sí les dejamos que se queden de vivir aquí con nosotros ¿cómo no? y los mandan a unos pues digamos como pues sembradíos que estaban así a las afueras pero eran sembradíos todos muy malos estaban empantados y dijeron ahí se van a morir los aztecas porque o sea hay animales y mala agricultura y no hay ahí vamos a morir para que se mueran pues resulta que se comieron a los animales y claro que no se murieron al revés de morirse se hicieron bien fuertes entonces ¿cómo sobrevivieron? y como ellos en su peregrinación ya tenían una intencionalidad de desarrollarse o de relacionarse con los toltecas chichimecas van con el señor de Culhuacán que es el señor de los acolvas y que de alguna manera eran como primos hermanos porque eran uno de los tribus nahuatlán entonces le dicen no me puedes dar la mano para que de tu hija para que se case con este pues mi principito aquí que está naciendo y que está bien bonito y que es Acamapichli Acamapichli va a ser el primer rey luego vamos a encontrar otro rey Acamapichli pero es el primer y entonces bueno después de mucho rodarle porque obviamente el señor de los acolvas dice ¿pero cómo? mi princesa se va a casar con esta cosa bueno entonces lo logran convencer entonces lo convencen se casan y entonces una vez que se da la ceremonia del matrimonio lo invitan al rey de los acolvas a que vayan a visitar a los este porque hacen una ceremonia y le dicen te invitamos entonces en la ceremonia está todo oscuro es de noche y entra el sacerdote el sacerdote que viene vestido ¿sí? con una piel la piel obviamente era ya se imaginan de quién ¿verdad? entonces el rey de los acolvas se pone más que furioso los corre los corre los corre los persiguen y los tratan de matar aquí es la primera vez que como que los aztecas se asustaron porque dijeron ahora sí como que nos fuimos de más entonces se van de aquí y buscan pasan por Foyoacán siguen su camino llegan otra vez a Chapitepec y van a llegar aquí y aquí es donde van a encontrar esta maravillosa señal que les habían dado desde un principio sus dioses o su líder entonces esto es un islote en una región que pertenecía a los a los Tezcapotzalco que son los Tecpanekas que es otro de los pueblos que en este momento los Tecpanekas son el pueblo totalmente hegemónico de esta región entonces van y le piden señor Tecpanekas me permite establecerme aquí con usted yo le rento este pedacito se lo rento le voy a pagar y voy a hacer un niño abuelo y se lo prometo como tenían fama de extraordinarios guerreros los Tecpanekas que eran los que en este momento estaban conquistando o tratando de controlar todo esto bueno deciden decirle si si te doy permiso perfecto quédate aquí tú me pagas pero uno de los tributos que me vas a pagar va a ser que tú vayas en mi ejército obviamente a mi lado para que me ayudes a hacer las conquistas obviamente los aztecas aceptan el lugar donde se establece si aquí en este lugar que van a establecerse pues realmente es un islote no tiene nada nada más que piedras está pobre por eso también los tecpanekas pensaron pues mira de que no esté poblado a que donde paguen algo pues que me paguen algo porque nadie más se va a creer a que alguien porque deciden aquí digo obviamente porque encontraron la serpiente ahí devorándose la digo el águila devorándose la serpiente realmente yo creo bueno por lo menos esos son los estudios que se han hecho es una cuestión táctica pero táctica en serio o sea ellos prefieren establecerse en un islote porque saben que se van a poder proteger mejor si están rodeados de agua yo aquí es una isla para que lleguen pues yo voy a ver a todos los que van a llegar y van a llegar en marquitos ese es uno dos saben que probablemente el comercio sea más sencillo por agua que cargando si ahorita bueno vamos a verlo pero por ejemplo Kakáxla esta ciudad dicen que se llama así porque tiene o sea de Kakáxla que era una cosa que cargaban aquí como un como un costal no no es costal como una canasta larga la cargaban aquí los tamemes que eran los que hacían los tramos que eran los que llevaban todas las todo el pues todo el comercio de un lado a otro y había grandes este caravanas entonces cada quien llevaba cargando uno de estos bueno estos cárceles que son los que estaban aquí entonces ellos piensan si nosotros vamos a vivir en aquí bueno vamos a poder tener un comercio extraordinario si lo hacemos por agua no vamos a tener que cargar tanto podemos comerciar con todas estas gentes entonces realmente se cree que esto fue táctico o sea fue pensado no nada más al aventón fue le preguntaron a los pepanecas los pepanecas hicieron alianzas con ellos le pagaban los tributos y se empezaron a portar bien se empezaron a culturizar ahora esta tira de la peregrinación que nosotros conocemos que es la que nosotros toda esta historia que les he platicado esta tira de la peregrinación se hizo con Boctezuma primero o sea mucho tiempo después de que ya estaban establecidos aquí por eso se cree que probablemente hay muchas cosas que están omitidas y hay otras que están engrandecidas porque yo tenía que hacerme pues muy importante y la única manera que lo pude hacer es haciendo un códice para que quedara pero no se hizo el códice llegando se hizo ya que ellos eran grandes entonces este es el tiraje que tenemos de la peregrinación de lo que más tenemos es de ellos estos piecitos bueno quiere decir que caminaban y que llegaban a un lugar aquí como se fijan está el nopal y están llegando por esto que nosotros vamos a conocer como chinampas entonces así así es como van a llegar y se van a establecer una vez que llegan y se establecen aquí los más importantes son los tecpanecas en los tecpanecas tenían un rey muy importante que se llama tesozomoc y este o tesozomocli este tesozomoc es el que les va a dar la cabina la ciudad o este imperio porque ellos iban a ser un imperio azteca va a ser un imperio muy impresionante porque de que llegan a que logran hacer todo lo que vamos a ver lo hacen en 200 años caen por la llegada de los españoles hay muchos historiadores que opinan que las civilizaciones siempre son así o sea siempre tienen un punto y caen y pueden ir subiendo bueno muchos historiadores piensan o opinan que probablemente los aztecas están aquí y con o sin la llegada de los españoles hubieran empezado su decadencia eso realmente no lo vamos a poder establecer porque pues la historia no es hubiera verdad pero cuando ellos llegan hay otro grupo muy importante que está que es Texcoco este gran ciudad de Texcoco que realmente ha sido los herederos de toda la cultura tolteca esta 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 región se va a ver engalanada porque va a ser estar engalanada por un dios no es cierto por un rey extraordinario que es el Chihuahua este hombre que se va a relacionar con los aztecas el Chihuahua el Coyote es el rey poeta es un hombre que tiene una historia llena de aventuras de chiquito ¿sí? su papá va a ser asesinado por los texpanecas cuando su papá se da cuenta que los texpanecas lo vienen a tomar prisionero en su palacio sale corriendo y se lleva al niño y le dice escóndete escóndete porque tú eres el que tienes la legalidad si me matan a mí no importa pero tú lo vas a legal entonces el niño se sube a un árbol y se esconde en un árbol y desde el árbol ve cómo toma prisionero a su papá cómo se lo llevan y cómo lo matan entonces el niño se escapa se escapa y va a irse a a buscar refugio con los aztecas cuando se calma todo y cuando los aztecas se vuelven a establecer bueno ya este niño regresa y este niño es el que hace grande 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 tezcoco va a hacer construcciones van a hacer cosas muy bonitas es un gran poeta los el poema que está escrito en el en el billete creo que de 20 es un poema de él tiene poemas de 20 de 100 de 100 tiene poemas hermosos y lo más importante de Nezahualcóyotl es el único en Mesoamérica o cuando menos que está grabado que está escrito que está dicho porque en sus poemas les voy a traer uno de la clasqueta para que los leamos ahí dice es el único que en algún momento habló de un rey de un dios o sea es el único que establece el monoteísmo todos los demás son politeístas él habla del gran dios él dice que este mundo fue creado por un gran dios una de las pirámides que se construyen en Texcoco lo que pasa es que estas están muy muy lastimadas y casi no se puede visitar nada pero una de las pirámides o lo que queda el pasamento que queda era construido al gran dios creador entonces es un hombre muy importante con una cultura maravillosa que se va a relacionar con mis amigos no tan cultos y no tan educaditos como son los aztecas entonces esto es así es como estaba el mundo cuando llegan los aztecas cuando los aztecas ya me voy a callar aquí ya nada más les voy a decir los texpanecas que son los de Azcapotzalco empiezan a hacer grandes conquistas y empiezan a conquistar sobre todo los alrededores de esta zona eran un poquito sangrones la verdad a ver a ti te toca traerme el tributo 20 huevos de ganso cuando el ganso la ganso se esté poniendo o sea digo ganas de moler pero así era entonces los aztecas siempre formaron parte de este ejército que iban y conquistaban una de las cosas que hacen los texpanecas es conocer a los pueblos que conquistan entonces yo conozco al pueblo yo sé lo que produce el pueblo y yo sé lo que le cobro al pueblo entonces todos tienen que pagar un tributo los tributos son muy bien pensados si conquisto a Morelos a Morelos le voy a pedir que me traiga el algodón porque el algodón es el mejor el de Morelos si yo me voy para acá donde se cultivaba muchísimo maíz lo que pido es maíz pero también puedo si me voy más hacia lo que sería el sur puedo pedir las piedras puedo pedir la chinchilla puedo pedir todo lo que se necesitaba plumas entonces sabían perfectamente bien todo esto entonces como los aztecas son parte integral de este grupo bueno pues los aztecas van a aprender de ellos cosas extraordinarias así como los texpanekas van a aprender sus tácticas militares y esto es lo que le van a permitir ser el pueblo hegemónico en ese momento cuando llegan los aztecas con tesozón pero como mis amigos los aztecas son bien listos porque eran bien listos cuando llegan ellos van a establecer una monarquía entonces vamos a repetir Akamapishli Akamapishli va a ser Akamapishli 2 pero para todos los efectos es Akamapishli 1 porque es el gran señor de esta nueva ciudad fundada por ellos que se llama Tenochtitlan y Akamapishli es el que va a hacer las negociaciones con Tesozomo y es el que va a empezar a establar esto él es el primero que va a empezar a construir lo que nosotros ahora conocemos como el templo mayor porque a quien le va a construir el templo a Akuchilopoztli porque Akuchilopoztli es el que le permitió llegar aquí entonces esto es así es como se va a empezar a formar esta dinastía azteca que va a empezar a dominar todo este recuerden las tres grandes son los texpanicas que están en Azcapotzalco los texcocanos que son los herederos de los totecas los acolvas y ahora va a aparecer Tenochtitlan con todas las otras ciudades o tribus nahuatlacas que están alrededor y así es como va a empezar este gobierno extraordinario de este pueblo que va a llegar a su final cuando lleguen los españoles y los conquisten en el año de 1521 eso lo vamos a ver tras la siguiente muchas gracias gracias